¿Qué tal amigos y amigas? Estamos con bastante calor. Acá lo concreto, lo importante que queremos revisar y mostrarles a ustedes es el Realme 10 Pro Plus. Me demoré un poquito porque es un apellido bastante largo. Estoy probando la cámara frontal que solo permite grabación en Full HD, 30 cuadros por segundo. Es un teléfono de gama media y eso lo quiero aclarar de inmediato. Con una presentación espectacular, eso lo tengo que destacar. Si bien es cierto, tiene su espalda de plástico, pero los tonos que ustedes van a poder ver luego en el sitio respecto a sus terminaciones no tienen nada que envidiar y le da un cierto valor agregado, al menos en la calidad de presentación, en ese cuidado que hay respecto de un dispositivo. Está movido por un MediaTek, como decía, de gama media y que está marcando también una tendencia en la industria, sobre todo de fabricantes chinos. No necesariamente significa que uno sea mejor que el otro, eso depende mucho, se enoje con el perro. Vamos a seguir grabando respecto de, ahora cambiamos de lente, tapamos la boca del perro y vamos a ver cómo se comporta en otras configuraciones. Realme 10 Pro Plus, eso es.